Pues ya vieron wey, puro pinche pedo, no hay ni madres a la verga Ay no mames, no mames Hola que tal legión Oxlac, hoy vamos a tener un nuevo caso de investigación Uno que me habían estado pidiendo bastante, es sobre un video que subió Dross hace un mes aproximadamente De un chico que se metió en una escuela abandonada, muchos piensan que el caso es real, que es verdadero Por eso vamos a investigarlo, esta es una entrevista con ese chico con quien sufrió esa experiencia paranormal La entrevista le hice junto con mi compañera Italia quien se ha unido a este equipo de investigación Recuerden que juntos vamos a investigar todos los casos, entre todos vamos a resolver los misterios que existan en internet Así que esta entrevista la hicimos entre Italia y yo, vamos a verla ¿Qué onda raza? Pues aquí vuelvo para la escuela del Barrancón, aquí en Walauises Es que vine a investigar yo solo Yo solo Y pues media noche Este, vengo a ver porque vi un video donde pues 5 pelados, 100 peludos Sale Sale una voz al principio del video diciendo Me duele mucho Pero yo no se que chingados le duele a un fantasma Hola Gabriel, buenas noches, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista Y definitivamente tu video ha sido uno de los más virales este año Lo primero que nos gustaría saber Gabriel fue ¿Por qué te decidiste a grabar ese lugar ese día? Bueno pues, hola Oxlac, hola Italia Muchos saludos a ustedes y a su audiencia Y muchas gracias por esta entrevista Pues como lo mencioné antes en Facebook cuando publiqué el video Este, quería ir para demostrarles que pues a mi, que yo fui solo, no pasaba nada Y ellos que iba pues, como 5 personas, pues sí, o sea, les pasaba muchas cosas, o sea Este, pero era para desmentir el, el video de la Crypta Squad Así se, así se hacen llamar en su página Y es, son de ahí de Walauises, es de ahí del mismo municipio Este y... Pues, ese era todo el plan por el que quería ir Porque quería, según yo, desmentirlos Desmentirlos, verdad Ellos fueron... El video que ellos grabaron fueron, fue en otra parte No fue ahí donde mismo, pero dije pues, es lo mismo, está abandonado y así Y estaba cerquita de ahí, de la casa, por eso Gabriel, ¿nos podrías decir cómo es el lugar donde se encuentra esa escuela abandonada? Pues atrás de la escuela ahí, hay una labor Está toda despejada, verdad Y ahí, de repente que pasábamos antes Pues veíamos así como vacas, burros Y de esos animales Este... Pero... Antes de llegar a la escuela, hay una casa Ahí en el Merito Barrancón Nomás entrando ahí Y, pues, está habitada por un señor Es el único señor que he visto ahí en el Barrancón Este, papá... Solía hablar con él y así Pero, pues, de ahí a parte de él, pues, no conozco a nadie más Este... O sea, ya llegando a la escuela todavía hay casas Hay algunas casillas Eh... Ahí en la curva Casi enfrente de la escuela Hay una casa Este... No he visto gente ahí Pero, pues, sí se ve que... Viva... Viva gente, verdad También... Se ve que pasan carros y camionetas y motos Y... Pero, pues, en sí el lugar No está desolado, desolado O sea, lo que es la escuela nada más Pues sí, parece monte, ¿verdad? Pues no está... No ha sido cuidada ni... O sea, no... No le han hecho nada a la escuela para mantenerla La mera neta No sé qué chingados le veo un fantasma Entonces, pues... Yo vengo acá solo para enseñarles de que, pues... No hay nada No hay nada Porque, pues... Como para que... Estén engañando a la gente, pues, como que no Bueno, entonces lo voy a poner pausa Pues hasta que llegue entonces Ok, pues... Ya llegué Son las 12.38 Ah, sí, no... No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Ya está la... La escuela que tanto les decía Ay, voy a escuchar Algo que mucha gente se pregunta Es el por qué decidiste ir solo a esa escuela Porque, como lo mencioné antes O sea, al principio, ¿verdad? Quería ir solo para demostrar que era puro pedo Que no había nada O sea, a uno yendo solo No le aparece nada Pero... A los demás que sí fueron Sí les aparecían bastantes cosas Entonces... Esa fue la razón por la que... Quise ir solo ¿Te dio miedo ir solo? O en realidad ¿Qué es lo que buscabas O pretendías demostrarle a la gente? Sí me daba miedo ir solo Ok... Sí me daba miedo ir solo Pero... Allá hay una novia Pero a la novia no me voy a meter Porque... Se culo Y al chile sí... Tengo un poquito de miedo Un poquito nomás Un poquito nomás Pero... Esta es la escuela Escuela San Benito Juárez La la la... 1954 ¿Qué es lo que pasa? O sea, ya había ido aquí a varios lugares en McAllen A un hotel y a una casa abandonadas Y... Nunca me pasó nada Nunca decidí subirlos a Facebook Porque pues... No me pasaba nada Pero los subí a mis historias Y este... Y pues... De ahí ver que no pasaba nada Y... Y... Y ver a la página que sí les pasaba Y dije... Además... Yo iba al... Ahí al río de Bualauises Que le dicen las ajuntas Y el Sabinal Bueno... Había ido a las ajuntas Como dos veces en la mañana En la madrugada Como a las... Dos, tres de la madrugada A meterme al... Al río Y... No me pasaba nada Como es posible que no me pase nada a mí Pero ellos sí Algo que me parece bastante extraño Gabriel Es que en la escuela O al menos en lo que sale en tu vídeo Solamente vemos dos salones Uno que... Eh... Está bloqueado Tiene la puerta cerrada Y uno donde está la puerta abierta Que es donde finalmente entraste Porque esa escuela solamente tiene dos salones Ah... Toma A ver... Enfoca bien Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Otra madre no se abre Joder, güey Me caí con eso Todo lo que... Mira nomás Esta... Esta sí está abierta Ah, no sé por qué... O sea, la escuela nomás tiene dos... Dos salones No sé cómo era eso antes Pero Uno de esos salones sí estaba cerrado Pero el otro, el que estaba al lado, sí se podía Tenía como que la chapa Desgastada, como que la quisieron O sea, como que la abrieron, ¿verdad? Como que la desbarataron Y ya no se pudo cerrar de ahí Cuando entraste al salón ¿Sentiste una sensación extraña O tú esperabas ya Que sucediera algo? Cuando entré al salón No sentí nada No sentí así como una sensación extraña O sea, es lo normal, ¿verdad? Yo tenía miedo Ya tenía miedo desde un principio Y entrar al salón pues me dio un poquito más de miedo Me empecé a imaginar cosas Pero pues es algo que ya la mente hace Cuando tienen miedo Me empecé a imaginar de que Oye, ¿qué tal si hay alguien afuera? ¿Qué tal si me están viendo por las ventanas de acá? De enfrente O sea, pues me estaba imaginando muchas cosas Pero nunca pensé que me iba a pasar algo Pues ya vieron, güey Puro pinche pedo No hay ni madres al ver... Ay, 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 ay Sí me salió algo ¿Qué es lo que se mueve y hace ruido en el salón? Pues la tabla y la puerta La tabla cuando da el osotón para abajo Y luego la puerta cuando da el cerrón ahí Es de ahí aparte de esas dos cosas De esos dos ruidos Ya no escuché nada No escuché algún otro ruido aparte de eso O a lo mejor sí había Cuando se cerró la puerta del salón ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué creías que te iba a suceder? Bueno, cuando pasó eso Recargué mi espalda contra la pared Y estaba como entre medio Medio parado y medio sentado La verdad no estaba pensando en nada O sea, estaba pensando en cómo salir de ahí O sea, me quería quedar ahí Dije, no, pues me quedo ahí Y hasta en la mañana Pero tampoco quería estar ahí Entonces, pues fue cuando Me corté cartucho Y me armé de valor La mera neta Haberla llevado Me armó de valor machín ¿Quién es? ¿Quién es? Te alargaste el mundo, güey Sentía bastante miedo La verdad nunca me imaginé Que pues una puerta se me iba a cerrar Y tampoco lo de la tabla No tenía No pensaba en nada La verdad Tenía bastante miedo en ese momento Gabriel, ¿no te dio curiosidad Revisar en los alrededores En el momento que saliste Para ver si se encontraba algo ahí? ¿Quién teniendo miedo va a querer todavía revisar alrededor de la escuela? Algún loco Pero yo no Yo nomás Estaba pensando en ¿Sabes qué? Ya ni siquiera estaba pensando en grabar Solo que Dije ¿Sabes qué? Ya estoy aquí afuera Ya no Ya no falta nada Para irme Grabo Lo que sea O sea Lo único que sea O sea Ya Lo único que estaba haciendo era Ver Yo lo que estaba Nomás así Que no hubiera nada Ya ni el teléfono me estaba importando Yo solo me quería Me quería ir de ahí La gente Tiene mucha duda De si este video es real O es falso Porque Cuando tú sales corriendo De la escuela De pronto Volteas nuevamente A grabar Y es ahí Donde sale este demonio O este fantasma Volteé Como les dije Y ya no estaba pensando en grabar De verdad nada Pero pues Yo ya estaba así Y donde volteé yo Pues el teléfono también se volteó a grabar Pero decidí voltear porque Se escuchó Como patalearon unas hojas Este O Las iban pisando O algo No sé Pero este Se escuchó Se escucharon las hojas así Y este Y fue cuando volteé Pero se escuchó bien clarito Y se escuchó muy fuerte Cuando veo el video No No se ve O sea No se escucha No se escucha tanto A como pues Yo lo escuché Fue por esa Fue por esa razón Que decidí voltear ¿Tuviste el tiempo suficiente Como para poder ver El rostro que había aparecido? Si es así ¿Nos puedes describir Cómo era? Tú que lo viste Más de cerca Ya que en el video La calidad es mucho menor No lo vi Que se sumara el celular No No estaba poniendo tensión Al celular Pero lo vi a simple vista Y lo vi con mis ojos Esta Es la parte rara Este En el video No más sale así No, 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 no ¡No te mueres! ¡No te mueres! La verdad no tengo idea, por eso se me hizo un poco raro, está bien raro, pero yo vi todo el rostro y todavía más aparte el cuerpo. Y lo vi a simple vista, no lo vi por la cámara. ¿Recuerdas cómo era ese rostro? Que si recuerdo cómo era el rostro, aunque también está raro aquí porque de repente sí estoy dudando si es cierto lo que yo vi o es verdad lo que la cámara grabó. Porque en la cámara sale el rostro blanco, pero yo lo vi así como una sombra, así como negro, el rostro lo vi negro. Sí se veían los ojos, se veía como la silueta, la cara, pero no se veía tan blanco como en el video, por eso estoy de que... Pero el rostro no, la verdad no sé, yo me imagino que debe ser así como un rostro de algún hombre. El video tomó lo que pues en verdad sucedió, me imagino. Cuando sales del lugar definitivamente te sentías amenazado, pero ¿hay algo hasta el día de hoy que la gente no sepa o que no haya salido en el video? Quería nomás salir ahí como del lugar, algo que no sepa la gente o que no haya salido en el video, pues cuando iba corriendo, sentía como si... Sentía como que en cualquier momento me iban a arrastrar los pies, no podía correr, sentía como unos sueños, como cuando quieres correr y no corres un recio, bueno, así me sentía yo. ¿Por qué decidiste subir el video a tu cuenta de Facebook? Decidí subir el video a redes sociales porque pues nunca me había pasado algo así y pues como nunca pensé que me iba a pasar algo así, como que yo iba en plan de subirlo, iba en plan de subirlo si no pasaba nada, pero pues sí me pasó, pues entonces lo subí. Pero yo nomás lo subí así como para, o sea, mis amigos, verdad, nunca, la verdad nunca pensé que iba a llegar tan lejos el video, o sea, la verdad nunca pensé que iba a llegar tan lejos. ¿Ahora crees en fantasmas? Sí, después de lo que me pasó, sí, sí creo en los fantasmas. Gabriel, quiero que seas muy honesto con todos nosotros, ¿este video es verdadero o es una broma que tú planeaste? Ok, todo eso es súper honesto, súper real, el video sí es real, no es falso, este, no sabría yo cómo comprobar que pues es real, lo único que te puedo decir es que pues yo estaba ahí, yo grabé, lo que haya grabado que está en el video es 100% real, siendo acá súper honesto. Gabriel, ¿qué opinas de este explorador paranormal que fue a la escuela donde te sucedió esto? Y no, no lo espantaron, vimos en su transmisión que fue muy cortita, que entró y pues en realidad no le sucedió nada, iba acompañado en esta ocasión, no iba solo como tú, pero descubrió algo importante, que la gente desechó tu video completamente y lo marcó como algo falso, porque este explorador que es Ricky Velázquez, encontró hilo transparente o hilo de pescar en el salón donde se movió la tabla. ¿Qué quieres decir al respecto? Si vi ese video, me lo hicieron llegar unos amigos de mi face y este, no, o sea, pues no se me hizo algo acá de que, oye, pues yo sé que el video es real, yo estuve ahí, verdad, y lo que opinen las demás gentes, pues es allá en ellos, verdad, respecto a su opinión, pero, este, vi que encontraron un sedal, yo no vi ni un sedal cuando yo entré a ese salón, este, además, no nada más él ha ido a esa escuela, ha ido más gente, la otra gente pudo haberlo puesto como nomás para, pues para decir que el video es falso y así, o lo pudo haber puesto él, porque vi unos comentarios que dicen que ya tiene pinta de, de fantasmas humanos, de que ya lo desmintieron a él y así, que usó lo del sedal y todo eso, pero, no, yo lo estoy diciendo bien, yo, yo fui, no había nada, este, ya para contestarles algunas preguntas que tenían, este, yo, yo paso hasta por arriba del, donde el supuesto sedal está, y, la verdad, no, o sea, en el video no se ve, es nomás, se ve ese, ese instante en donde se cae la tabla y es algo, pues, ya vieron, güey, puro pinche pedo, no hay ni madres al lado, ay, 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 no manes, no manes, no manes, ¿Estarías dispuesto a regresar a este lugar para hacer una segunda parte de tu video? Estaba pensando volver a ir, sí estaba pensando y de hecho fue ayer, ayer estaba pensando en volver a ir porque pues vi muchos comentarios en una foto mía diciendo, oye, segunda parte que estoy de la otra forma, la verdad, no me arme de valor como para ir otra vez a medianoche o alguna otra hora, creo que esté oscuro, no me arme de valor para ir, a lo mejor ir más después y tal vez ya lo haya superado un poquito y tal vez sí pueda ir después. Por último Gabriel, ¿qué quisieras decirle a toda la gente que haya visto tu video? Hay muchos que creen que es verdadero y otros que opinan pues lo contrario, que tú inventaste todo y que ese video debe de ser falso, ¿qué le puedes decir a toda esa gente en internet que vio tu video? Respecto la opinión de que sea falso, respeto la opinión de que sea real, porque pues sí, sí es real, además de esto no quisiera decirle nada. Gabriel, pues muchísimas gracias de verdad por esta entrevista para la asociación de Oxlack. Esperemos vengan muchísimos videos más y queremos por supuesto ver esta segunda parte, si es que te animas al final a ir y a regresar a esta escuela y por supuesto también nosotros, si ustedes quieren que vayamos a investigar este lugar, déjenlo por favor aquí en los comentarios. Yo soy Italia, ustedes saben que este video es completamente para ustedes, son los casos que ustedes nos hacen llegar por email. Les mando un beso y pues nos estamos viendo pronto, bye bye. A ustedes muchas gracias a Oxlack e Italia, Italia fue bien linda al ayudarme a cómo se iba a hacer todo esto y pues Oxlack pues estoy suscrito a él y he visto sus videos desde... él tiene años, creo que tiene algunos 15 o 16 años, desde que veo sus videos y ahorita ya tengo 22. Y pues cuando vi que habló de mí en su en su... en su... en su... en su live que yo subí la partecita en mi perfil, pues me emocioné y diga... Oxlack, hable de mi video, hable de mí... me emociono mucho. Y pues muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Esta vez puedo... puedo contestarle cualquier comentario o cualquier... cualquier duda que tengan sobre mi video o cualquier cosa que me quisiera preguntar y yo les contestaría con mucho gusto. Seguramente muchos de ustedes estaban esperando la pregunta de por qué Gabriel iba armado. Obviamente nosotros también estábamos interesados en saberlo, pero como nosotros solamente nos vamos con el tema paranormal y eso es lo que estamos investigando, por eso no decidimos hacerle la pregunta y... y pues que todos supieran el porqué iba armado. Porque puede ser un tema delicado, nosotros no sabemos si el arma estuviera registrada o si no, o si alguna otra situación que él tenga puede ser peligrosa para él, para los suyos o... no sé, puede repercutir en algo importante. Así que nosotros solamente nos dedicamos a hacer la investigación paranormal. Sin embargo, si nos dijo por qué iba armado, él menciona que trabaja de guardia de seguridad. No puedo decirles más datos, ni dónde trabaja, ni... ni demás, pero bueno, es al menos lo que nos comentó y el porqué nos dijo que iba armado. Quizá en este video no concretamos si el caso es verdadero o es falso, pero creo que sí nos acercamos un poco más o mucho más a la verdad. Así que seguiremos investigando. Cualquier actualización de este caso o de otros, estén por seguros que aquí los voy a... se los voy a poner en video. Síganme apoyando con sus likes, con sus donaciones, con ver mis transmisiones, con compartir, con comentar, con recomendar el canal y con su apoyo para las investigaciones de todos los casos que salen en internet, que son un misterio. Vamos a resolverlos todos y cada uno. Mi nombre es Oxtlac Castro y juntos somos la Legión Oxtlac. Nos vemos en el siguiente video. Y no, no tenía los lentes porque estuviera crudo ni mucho menos. Simplemente, pues se veían padres para el video. Un abrazo a todos. Antes de continuar recuerda suscribirte al canal, pero lo más importante de todo es que le des clic en la campanita y le pongas en la opción Todas para que formes parte de nuestra gran comunidad. No lo olvides, dale clic en la campanita en la opción Todas. Bienvenidos y muchas gracias.